A mi Ángel Pequena Tu ropa es verde como los arboles fuertes Tu cara es tan bonita como la salida del sol Y tus dientes que no veo son más blancos que la nieve Y tus ojos que no veo son más blancos que la nieve Eres la mejor observadora en la clase Siempre tus ojos son abiertos We are the best observer in the class Your eyes are always open Eres la cosa más humana en este cuarto We are the most human thing in this room Tienes tanto dinero como la reina de Inglaterra Porque tus pepientes son de oro You have a lot of money like the Queen of England Because your earrings are made of gold Eres mi reina You are my queen You are my queen You are my queen You are my queen You are. You are my queen